Sergio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Al contrario, muy buenas tardes y gracias por poder opinar sobre esta información tan importante que es la inflación. Al contrario, gracias por interpelar esta comunicación. Pues Sergio, ¿a qué responde estos niveles no vistos hace mucho tiempo de la inflación? Efectivamente son 17 años, desde mayo de 2001 que no se registraba un nivel similar y estamos en una inflación anual acumulada de 6.8% y pues esto se siente, como lo decían todas estas personas que entrevistaron, que excelente que lo hayan hecho, y pues se explica precisamente, Dios, suena muy obvio, por los aumentos en alimentos, en gas natural, todavía el gasolinazo de principios de año explica este nivel y pues es el acumulado de un, llamémosle, muy mal año para la cuestión inflacionaria. ¿Cuál fueron esos elementos, Sergio, ese, por así decirlo, coloquialmente, ese caldo de cultivo que ha permitido que se lleguen a estos niveles que mantienen ahorita los bolsillos de las familias todavía más apretados, más críticos? Pues realmente son problemas. A ver, el gasolinazo obviamente empujó precios en todos los niveles y por supuesto en cuestión de alimentos, por lo que es el transporte y aparte de todo en muchas ocasiones tienes cuestiones de una mala cosecha, un temporal, una cuestión coyuntural, pero bueno, te golpea, te pega con fuerza. Cuando la gente ahora hablaba del jitomate, de las gentes que entrevistaron a ustedes, es que es correcto, subió en el mes, no en el año, en el mes, 42.9% de acuerdo al INEI. Entonces imagínate, la calabacita, 26.8%. Claro, pues esto se nota inmediatamente y golpea el bolsillo de una manera directa. Sergio, muy buenas tardes, saluda Brenda Peña, ¿cómo estás? ¿Qué tal Brenda? Muchas gracias, todo muy bien. Perfecto. Oye, preguntarte, ¿qué opinión te merece esto que acaba de declarar Ildefonso Guajardo acerca de que esto pues es temporal, que nos tenemos que adaptar un poquito a lo que está pasando ahorita con esto de la inflación a principios de este año? A ver, es que con tantas cosas, no es que no tenga razón, si tiene razón, es temporal, la inflación va a bajar porque en cuanto el gasolinazo de enero pasado, entre este año que fue muchísimo menor, va a bajar el índice inflacionario. Eso va a ser una cuestión estadística, pero el golpeteo al bolsillo de la gente, decirle esto le suena casi ofensivo. Exacto. O sea, a una señora que con trabajo de alcanza a comprar las tortillas y el jitomate, que tú le digas esto, pues realmente le duele, y sobre todo si se llegara a enterar del salario que gana Ildefonso Guajardo. Por supuesto, por supuesto, y que poca tortilla debe de comer además, creo, ¿verdad? Algo que le guste mucho y quizás sean artesanales. Entonces, pues realmente, a ver, son cosas que uno tiene que decir como funcionario público, yo lo he sido en alguna ocasión y ciertamente pues hay que presentarlo, pero sí hay que ser cuidadosos en entender cómo se golpea la población, no es que sea culpa del de Ildefonso Guajardo, no lo es, pero pues realmente tratar de explicar a la población contacto, vamos a decir que contacto, porque el golpe nadie lo quita, pero al menos que no sienta uno que le están lloviendo sobremojado. Tal vez esperaremos un poquito de empatía del gobierno federal ante esto, ¿verdad? Sí, sí, absolutamente decir, a ver, esto ha golpeado a la población, estamos tomando medidas, qué sé yo, pero no el decir, bueno, esto es temporal, es como, bueno, te voy a sacar una muela sin anestesia, pero nada más te va a durar un rato. Sí, 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 claro, precisamente, Sergio, ¿cuál tendrían que hacer en ese sentido esas medidas? O sea, al final de 2017 hubo un incremento al salario mínimo, pues prácticamente con estos aumentos, ya quedó, ya lo decían especialistas también, pues pulverizado con estos aumentos que finalmente, pues ya no ayudó en nada o en poco a las familias mexicanas. ¿Cómo tendría que ser entonces ese otro paso? Y esas medidas de las autoridades, entre que es temporal o no, pues ahorita en estos momentos está afectando muy fuerte a las familias. Gravemente. Mira, la verdad es que lo que voy a decir tampoco va a gustar, lo admito al auditorio. Lo que uno tiene que hacer, y esto tarda mucho tiempo en tener efecto, y eso si lo haces bien, es permitir que los empresarios, que sea más fácil abrir un negocio, que sea más, que permitas que aumente la productividad de las personas, y eso poco a poco se va a ver reflejado en salario. Lo que no se puede, por desgracia, es decretar aumentos salariales, y tú le digas a un empresario, ahora vas a pagar más porque lo digo yo. Pues no va a ocurrir, no sucede de esa manera. Y el problema, ahí sí es el problema grave, es que ni siquiera eso está ocurriendo. Tú trata de abrir un negocio, te va a llegar un extorsionador, te va a llegar un burócrata con requisitos, te van a pedir las licencias, los permisos, los impuestos, el IMSS. Entonces todo esto es gravísimo, porque no permite a la gente trabajar. El mexicano es muy trabajador, lo que ocurre es que no nos permiten trabajar como quisiéramos. Y eso es lo que realmente debería estarse haciendo a fondo. Ahí sí cae, por ejemplo, en lo que debería estar haciendo la Secretaría de Economía. Y ahí está la falla grave. Así es. Sergio, en este contexto de lo que puede venir o no, ¿puede ser más crítico todavía en las siguientes semanas, meses de 2018? ¿Qué hay? Hay que tomar en cuenta que el año pasado esta reforma tributaria en Estados Unidos puede repercutir, pero también está de cara esta nueva ronda de renegociación del TLC. ¿Qué podemos esperar en los próximos semanas, meses? No, me preocupa mucho lo del TLC. La reforma fiscal no tanto. No creo que nos pegue tanto, la verdad, aunque se habla mucho de eso, pero no creo que dañe la competitividad de México. Ya lo veremos, pero no lo veo así. Pero el TLC sí, porque hay una posibilidad significativa, llamémosle 20%, que para el caso es mucho, de que de repente el presidente Trump decida que cancela la membresía de Estados Unidos en el tratado, y al parecer depende solo de su firma. Hay ciertas cuestiones legales que no son claras. Pero bueno, eso, olvídate, derrumba al peso, derrumba nuestra economía en un corto plazo. Sería un golpe brutal, y eso está en el aire, y por eso, entre otras razones, el peso está a 20 pesos por dólar. Sería entonces, para aquellos mexicanos que habrían pensado, ya lo habíamos platicado antes de terminar el 2017, ¿sería un inicio complicado para los que quisieran emprender este año, Sergio? Pues complicadísimo. 2008 no va a ser un buen año, va a ser un año de bajo crecimiento, de inflación todavía elevada, no tan alta como ahorita, pero todavía elevada. Tenemos una elección muy competitiva, que va a acabar en un congreso fragmentado, con un presidente con votación minoritaria. No, realmente este año no puede uno ser optimista, no, aclaro para el auditorio, no estamos hablando de una crisis de fin de sexenio, como mucha gente lo menciona, pero de todas maneras, no estamos hablando de que vaya a ser un buen año. Y además, un año electoral, Sergio, porque pues si bien estamos ahorita hablando en estos temas económicos, sin duda hay una incidencia, si no, o además de en el bolsillo de todos los mexicanos, sí en ese ambiente que puede todavía ser aún más difícil estas rachas económicas, ¿no crees? Dificilísimo, realmente, lo que ahorita está sintiendo la población, esta falta de empatía, y este golpe, sobre todo en su poder adquisitivo, no se va a reponer en 2018, eso por desgracia no podemos pronosticarlo, no podemos esperarlo. Así es. Sergio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, es un gusto escucharte, nos mantenemos atentos y en comunicación. Por favor, yo estoy a sus órdenes, y muy agradecido que pueda llegar a ustedes y a su auditorio. Gracias. Gracias.